¡Hola Doneteros! Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Azure. Soy Alberto Picasso y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos crear un CMS directamente sin esfuerzos desde el portal de azur ya sea un wordpress o algo tipo más punto net como puede ser donde en nuke o un braco vale para que veáis que se puede hacer de forma sencilla entonces desde nuestro curso de azur vamos a darle a agregar entonces se nos abrirá el marketplace donde podremos ver todo lo que viene ya pre-configurado entonces como podéis ver pues podemos elegir un Yomla entonces si vamos bajando este es el desarrollo y prueba bueno pues en web podemos darle aquí a más para que nos salgan todas entonces esto sería una aplicación web un app service que hemos puesto pero también podemos crear un wordpress podemos crear un drupal podemos crear un yomla podemos crear un site core vale este wordpress sería en windows porque este wordpress sería en linux vale podemos crear un que hay php un dn un internet nuke un drupal para que veáis todo lo que viene precargado vale pues son yomla un kentrico en un proyecto de envisi un proyecto de sp en el core vacío que sería muy parecido a lo que hemos hecho nosotros de de revisó el estudio vale pues va a querer y me a un boilerplate con css que eso sería una aplicación html5 sin más sigamos para que para que veáis todo lo que se puede crear y pues bueno seguimos 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 yo tengo algo de experiencia con algunos cms es montado un braco ordón en núcle que es entonces que son sobre todo cms que son cms de punto net vale porque luego hay yomla o wordpress y todo esto que está hecho en en php vamos a ver si hay un braco ya un braco cms que tenemos todos estos opciones vale pues vamos a poner un braco cms y estos son las opciones si queremos un braco en un windows server y esto sería un braco cms en un app site vale pues vamos a darle aquí vamos a darle a crear y aquí sería el nombre del del app del umbraco que queramos por ejemplo va a ser alberto picazo un braco un braco por ejemplo la suscripción el grupo de recursos vamos a usar en nuestro curso de asur el plan vale pues el de uno mismo que tenemos y configurar la base de datos que aquí un braco va con una base de datos porque tenemos que configurar vale tenemos ya una base de datos creado pero esto es de otra cosa con lo que vamos a crear una base de datos nueva y vamos a llamarla pues un braco sql y el servidor de destino vale que vamos a crear también un servidor de base de datos porque no queremos no queremos no queremos usar el del compañero no sea que un braco un braco como llama el otro vale sql este está braco alberto vale inicio de sesión administrador y la contraseña he creado uno en un note pad vale una contraseña segura vale y lo seleccionamos así se nos está creando un servidor de base de datos vamos a elegir el tier vale porque estos suelen ser un poquito graciosos y si suelen coger el estándar vale pues yo quiero uno gratis vale que ahora son ahora sí que ahora sí que nos dejan seleccionar gratuitos y lo que pasa es que bueno son pues para cosas de pruebas cosas de estas vale entonces es un servidor compartido pero oye plan de tarifa gratis de 32 megas o sea no sé si ni siquiera va a llegar a a poder meter todos los datos pero bueno vamos a intentarlo bueno pues ya tenemos nuestro sql database lo va a crear en nuestro pp service en el de uno y le vamos a crear vale esto nos va a crear un braco nos va a implementar un braco directamente vale ahora 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 vamos a implementarlo y después de hacer un braco vamos a hacer también un wordpress para que tengáis los dos ejemplos un braco que es algo menos conocido y luego un wordpress que es como la reina no de todos los blogs de de uso de gente en en todo el mundo bueno ha tardado un poquito pero la implementación ya está terminada vale vamos al recurso y tenemos nuestro alberto picazo un braco vale si nos metemos aquí dentro nos saldrá el instalador de un braco que vamos a hacerlo vale para que lo tengáis es posible que estoy viendo que si no se me ve a mucho tiempo es posible que la creación del wordpress lo haga en otro vídeo para no alargar mucho este así si queréis veis como crear un braco o si pasáis de un braco veréis como crear el de wordpress al gusto del consumidor como siempre aquí como veis pues se va a instalar un braco vamos a poner un nombre el email y el password vamos a poner el mismo que usamos para la base de datos así aunque se haya visto ahí el password no os preocupéis porque yo después de estos vídeos voy a borrar todos los recursos vale no entonces no da igual que se haya visto vale no lo voy a no lo voy a tapar ni nada eso por lo que digo de en el momento que termine de hacer grabar estos vídeos pues los recursos los los eliminaré vale para evitarme problemas bueno parece que terminó la instalación y ahora va a redireccionar a al panel de administrador vale vale esto es un tour bueno y esto ya es un braco vale esto ya es totalmente administrable o sea para quien sepa usar un braco pues para crear el contenido para crear pues todo vale de la misma forma podríamos crear un torne nuke que será igual que es una base de datos él te crea el instalador o sea él te crea el google site tú entras en la primera vez en en la url le metes los datos y y ya estaría vale creo que creo que aquí se me olvidó cuando tú metes los datos del usuario le das a seleccionar la base de datos y le meterían los datos de la base de datos que tendríamos que hayamos creado aquí para la base de datos tanto el servidor el usuario como la contraseña entonces vale con lo que se me olvidado vale para hacerlo bien habría que hacerlo así vale de cuando hemos metido el usuario la contraseña abajo había un link donde se podría configurar la base de datos porque si no la la seleccionas te crea una base de datos un mdf de estos interno un archivo que no es un sql server pero para dependiendo de que vayamos a usar esto igual nos sirve si vamos a hacer un blog o algo con contenido estático y luego vamos a hacer cosas muy complejas igual no hace falta ni base de datos vale pues nada más hasta aquí el vamos a ver un momento las settings un momentito a ver si viene aquí algo documentar bueno y aquí lo que podemos ver es que hemos hemos creado un 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 a ver el data este vale no supongo que se podrá ver a qué base de datos apunta pero ahora mismo no no me acuerdo dónde como podéis ver hemos creado un cms en diez minutos desde cero a coste cero porque hemos montado en un site gratuito en una base de datos gratuita o sea que tenemos un 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 site totalmente gratuito vale lo único es que por supuesto no podemos poner un custom domain como hemos visto en un vídeo anterior que se necesitaba un de uno un tier de uno que vale ocho euros para poder poner tu custom domain vale que lo sepáis ya para el siguiente vídeo creo el wordpress para no alargar mucho el vídeo vale pues nada un saludo y hasta el siguiente vídeo hasta luego